Nos encontramos de nuevo en Cartagena de Indias en Andicom, el evento que por más de 20 años reúne a los protagonistas de la industria de tecnologías de la información y las comunicaciones. Este año el tema gira en torno a las ciudades inteligentes. En la siguiente media hora veremos cómo los municipios y ciudades del país avanzan gracias al plan Vive Digital que hace tres años fue presentado justamente en este evento. También estuvimos en el Vive Lab que se inauguró acá en Cartagena y acompañamos a algunos emprendedores que mostraron sus iniciativas en el Demo Day de apps.com. Vive Digital, tecnología para cada colombiano. Vive Digital. Actualmente todos usamos tecnologías de la información y las comunicaciones, bien sea el celular, el computador, las redes sociales o en general internet. Es por eso que decimos que las TIC hoy son transversales a todos los sectores. Esto se ha logrado con el plan Vive Digital que cumple tres años de haberse presentado al país. Aquí veremos cómo está cambiando Colombia gracias a esta revolución digital. Con gran éxito terminó la versión número 28 de Andicom, Congreso Internacional de TIC. Durante tres días pudimos concentrar 1.800 personas, pero 1.800 personas todas de alto nivel, todas las principales autoridades públicas, privadas y académicas de las tecnologías de información y comunicaciones. Andicom es uno de los eventos más importantes de tecnología en Latinoamérica y este año su temática principal fue las soluciones para las ciudades inteligentes. Decir que traemos más de 100 especialistas en la temática es de una riqueza conceptual muy grande. En este momento podemos decir que en este Congreso hay un conocimiento en torno a las Smart Cities, sociedades inteligentes, de los más importantes del mundo. La Andicom me ha parecido un excelente punto para poder encontrar empresas especializadas en tecnología de la información. Durante el evento el ministro TIC, Diego Morano Vega, presentó los alcances del Plan Vive Digital en sus tres años de desarrollo. Con esto que estamos haciendo, estamos cubriendo de internet al 99.8% de la población del país. Cerca de 80 empresas nacionales e internacionales participaron en el evento. Andicom nos abre esos espacios y esas oportunidades de poder fortalecer, digamos, los programas de desarrollo que hoy venimos en cada una de las ciudades como el programa de ciudades sostenibles. Acá en Andicom 2013 también se habló de ciudades inteligentes y cómo los alcaldes y líderes de tecnología de las regiones impulsan el desarrollo social masificando las TIC. Dentro de las ciudades más inteligentes del mundo se encuentran Viena, París, Nueva York, entre otras, debido a su alto desarrollo en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y en Colombia Medellín ha sido catalogada como una ciudad inteligente y recibió el galardón como una de las más innovadoras del mundo. Y este tema de las ciudades inteligentes, cómo lograrlas y el papel de los CIO como líderes de las nuevas tecnologías en ciudades y países, fueron otro de los temas centrales en Andicom 2013. El rol del CIO es el de integrador de todas esas iniciativas, el de integrador de todos esos proyectos, el de fomentar la participación de los ciudadanos, pero también la concientización de toda la administración pública en cómo la tecnología puede ayudar a resolver esos problemas de nuestras ciudades. El 70% de las poblaciones en cerca de 10 años se concentrarán en las grandes ciudades y centros urbanos. Las características son distintas, tiene de repente más foco en temas de gobernanza a nivel regional y país y tiene mucho más foco operativo en lo que es los CIOs en ciudades. Los CIOs deben ayudar a las regiones y fusionar sus planes y proyectos de tecnología con los planes de desarrollo nacionales. El objetivo es de que se debe crear al interior de la entidad pública, ya hemos empleado y demás, y al exterior, o sea, con la comunidad, la percepción o la idea de que las TIC son necesarias. Tan necesarias que han llevado a Colombia a crear un nuevo líder en tecnología llamado CIO, que haga realidad las ciudades inteligentes. En las redes sociales nuestros seguidores están comentando sobre las ciudades inteligentes. Gustavo Martínez nos dice, numeral Andicom 2013, hablar de migración hacia ciudades inteligentes es hablar de calidad de vida. Finalmente, Pablo Chillón nos dice, en la era del Big Data, las ciudades inteligentes son las nuevas repúblicas de datos. Al ver estos comentarios en Twitter, ustedes se preguntarán cuál es el papel de los alcaldes para hacer realidad el sueño de las ciudades. Pues bien, hoy hubo una conferencia que giró precisamente en torno al tema. Hola, amigos de Vividigital, yo soy Arroba M, Carolina Hoyos, de Viceministra General TIC, y me encuentro en la ciudad de Cartagena, en Andicom 2013. Y este año Andicom se ha ocupado de hablar sobre ciudades sostenibles. Y tengo un invitado muy especial, el secretario de Movilidad de la ciudad de Barranquilla, que definitivamente esta alcaldía le ha apostado de manera decidida al tema de las TIC. Walid, ¿cuál es esa combinación que ustedes están haciendo en materia de mejorar la movilidad de la ciudad, pero adicionalmente de incluirle las TIC? Bueno, nosotros estamos pensando en sistemas inteligentes de tránsito y transporte. Una de las actividades que estamos haciendo ahora es en materia de transporte individual. Vamos a colocarle unos trackers con tecnología GPS a todos los taxis de la ciudad para controlar diferentes circunstancias que se presentan actualmente, como el taxi colectivo, también para que no vaya a haber falsificación de tarjetas de operación. Entonces estamos tratando de usar las tecnologías para garantizar que esté completamente organizada la movilidad. Seguimos aquí en Andicom 2013, donde el tema ha sido las ciudades sostenibles. Y me encuentro con un invitado muy especial. Se encuentra el señor alcalde de Bucaramanga con nosotros, porque además Bucaramanga ha sido escogida por el BIT como una de las ciudades sostenibles en nuestro país. Además, el señor alcalde ha sido aliado nuestro en Vive Digital. Próximamente también inauguraremos un Vive Lab en la ciudad de Bucaramanga, porque estamos convencidos que Bucaramanga es un polo de desarrollo de contenidos digitales. Alcalde, bienvenido. ¿Cuál ha sido su apuesta en materia de TIC para la ciudad de Bucaramanga? Hemos buscado aprovechar de la mejor forma estos seccionarios creados desde el Gobierno Nacional y específicamente desde el Ministerio de las TIC, para articular los esfuerzos y para poder llevarles a los ciudadanos de Bucaramanga estas soluciones que, sin duda, están incidiendo y van a trascender en el desarrollo social y sostenible de nuestra ciudad de Bucaramanga. Así es, muchas gracias, señor alcalde. Pues bien, la inversión que ha hecho el Gobierno del señor Presidente Santos en la ciudad de Bucaramanga ha sido la más alta que un gobierno haya hecho en la ciudad de Bucaramanga en materia de TIC en la historia. De esta manera, me despido desde Cartagena. Soy Arroba M, Carolina Hoyosté. Un abrazo digital para todos. Vamos ahora al otro lado de la ciudad de Cartagena, donde se abrió el Vive Lab para que más colombianos se capaciten en animación 3D, desarrollo de aplicaciones y otras áreas de los contenidos digitales. En el Barrio España de Cartagena, un nuevo Vive Lab le permitirá a más de 2.000 personas capacitarse en animación en 3D, desarrollo de aplicaciones y videojuegos. Tenemos hoy en día unas aplicaciones que son realizadas por nuestros estudiantes, que están en una fase de testing. En todo el tema de apps es muy importante para acá, para la región y sobre todo Cartagena es un espacio y un potencial que aún todavía no hemos explorado. Ellos son los primeros beneficiados de este Vive Lab. Aquí planean sacar adelante su propuesta digital llamada Donalo Ya. Esta capacitación que se nos está brindando, completamente dispuestos a aceptar el desafío que se venga encima con lo que es Vive Lab. La tecnología y el entrenamiento en contenidos digitales de este y otros 16 Vive Labs requieren de una inversión superior a los 20.000 millones de pesos. A lo largo y ancho del país, el Ministerio TIC está creando la red nacional de Vive Labs. El objetivo es aprovechar todo el talento digital que tenemos sobre este tema. Justamente en Andycom se dio a conocer la visión para hacer de Colombia un país líder en el desarrollo de tecnologías y contenidos digitales. Las tecnologías de la información logran, como nuestro café, llevar esa alegría, esas emociones, la belleza de nuestras tierras. Una tierra que quiere convertirse en el líder del desarrollo de software y servicios asociados, los cuales hacen parte de la industria TI. Por eso se ha creado una nueva marca país. La marca país es para reconocer a esos empresarios y a ese software que están ayudando a transformar esta industria que tiene tanto potencial en nuestro país a convertirse en una industria de talla mundial. Nuestra marca país es de todos los colombianos y ha sido creada para que sea una herramienta de competitividad y como tal este sector es importante que la apropie. Para ello el Ministerio TIC, con el apoyo de la industria TI, está creando una visión estratégica para el sector, mediante la cual se aprovechan las capacidades de las regiones y se especialicen en el desarrollo de software según sus fortalezas. Hemos identificado en la región Caribe, por ejemplo, todo el tema de logística y de transporte, en la región de Santanderes, por supuesto, hidrocarburos, en Antioquia, por supuesto, que energía, en el Triángulo del Café, biotecnología y bioinformática, en la región del Pacífico, pues todo el tema de biotecnología. Con esta propuesta se espera en unos años convertir la industria de TI en Colombia en una de talla mundial. El sueño de esa marca país es que con todas las potencialidades endógenas que encontramos en el país podemos decir que la respuesta es Colombia. A propósito de fortalecer la industria TI, aquí en Cartagena encontramos algunos emprendedores que están haciendo aplicaciones bien interesantes, como es el caso de Arbolito, una aplicación para niños. Veamos estas y otras ideas presentadas en el Demo Day. Arbolito es una plataforma generadora de contenidos digitales para niñas y niños de 6 a 11 años. Virtual Try-On es una aplicación para que las tiendas de accesorios en línea puedan tener un probador. Fono Labs, un dispositivo que captura el sonido y la señal eléctrica del corazón. Es capaz de analizar y predecir y mejorar el diagnóstico para el médico. El Demo Day Nacional tuvo su oportunidad de presentación en el marco de Anticom 2013. Apps on Truco es muy divertida porque hay mucha innovación, hay gente joven, hay muchos sueños, hay muchos sueños que se hacen realidad. Esta fue una excelente oportunidad para hacer negocios de mercado y conocer las diferentes aplicaciones móviles y web que los emprendedores colombianos vinculados a Apps Co. han venido desarrollando. Heipi es la solución para medir el impacto de promociones publicitarias a través de medios alternativos. Enroca le permite al profesor dictar sus clases por internet. Hoy vine a mostrarles una forma fácil, rápida y efectiva de encontrar locaciones. Juega Mejores y Sonríe, el cual promueve subir el índice de atención a las terapias por medio de videojuegos. Cabe resaltar la creatividad, trabajo, esfuerzo y dedicación con la que estos emprendedores vienen buscando una solución a las principales necesidades de los colombianos. También en el marco de Anticom encontramos otras iniciativas interesantes para aprovechar la tecnología de cuarta generación, por ejemplo, los taxistas 4G. Veamos de qué se trata. En este momento estamos trabajando en un proyecto con el Ministerio de TIC y es tener la posibilidad a través del acceso 4G LTE de brindarle servicios de acceso a internet a través de dispositivos móviles en los vehículos de transporte público, en este caso taxis. A través de esta solución vamos a implementar dispositivos de seguridad tipo cámaras y vamos a darle la posibilidad a los usuarios del transporte público de que a través de dispositivos móviles tipo tableta o smartphone se puedan conectar permanentemente mientras hacen uso del servicio de transporte a través del servicio de acceso a internet de 4G LTE. Esto es algo que por primera vez estamos teniendo en Colombia y esperamos que al final del año ya tengamos cerca de 55 mil taxis con este servicio. Eso nos va a permitir, por ejemplo, tener un botón de emergencia a través de cualquiera de los dispositivos móviles que podamos disparar en caso de que haya un accidente, en caso de que tengamos alguna eventualidad que así lo amerite. Vamos a tener también la oportunidad de tener sistemas de monitoreo a través de cámaras en el interior del vehículo y en el exterior que igual después nos van a permitir hacer referencia a estos contenidos en caso de que sea necesario. Igualmente es una oportunidad grandísima para los señores taxistas porque además tienen la oportunidad de brindar un servicio adicional que antes no tenían. Este servicio adicional beneficia al taxista, beneficia al gremio de los taxis y beneficia, por supuesto, a los usuarios del transporte público. Los periodistas en la era digital también fue uno de los temas analizados en este encuentro de la industria TIC. Los periodistas de hoy aprovechan las redes sociales, los blogs, los videos en línea y otras herramientas en internet que generan mayor participación ciudadana. Nuestra audiencia cambió, pasaron de ser consumidores a prosumidores. Nuestra audiencia es una audiencia que ya tiene la posibilidad de responder, de consumir y opinar. Estos retos son consecuencia de la convergencia tecnológica que requieren creatividad y conocimiento de múltiples plataformas en línea. Me gustaría saber quiénes son periodistas digitales. El futuro es multimedia. Todos los periodistas deben aceptar que ellos necesitan desarrollar sus habilidades multimedia, hacer un poquito de todo. Además, hoy internet motiva al periodista a crear su marca personal y monetizar sus proyectos en línea. Tanto los periodistas independientes con sus sitios digitales como los periodistas que trabajan en los medios tradicionales pueden aprovechar una marca personal porque hay que distinguirse y los medios mismos, los medios tradicionales van a beneficiarse de los periodistas que desarrollan una imagen, un perfil. Según James Breitner, quien participó del seminario de periodismo en la era digital, los periodistas de hoy se convierten en los nuevos emprendedores, aunque apenas están aprendiendo a obtener ingresos por su presencia en internet. Marco Tempest, un reconocido ilusionista que usa la tecnología de manera sorprendente, también estuvo en Andicom. Veamos algunos de sus trucos. Marco Tempest, un reconocido en el mundo de la tecnología. para crear ilusiones. Empecé a hacer magia y aprendiendo magia cuando tenía 8 años. Pero solo cuando tenía 20 años, empecé a incorporar tecnología a magia. Y la razón es que en ese momento no había tanta tecnología. Teníamos máquinas de fax y grandes móviles. ¡Vamos por eso! ¡Ok! Este es uno de mis herramientas. Lo que he creado es un dispositivo que permite el público a ver lo que está pasando en mi mente cuando hago algo sencillo como un truco con las playas. Es una obra magia, pero también ofrece una visión del futuro donde podríamos transmitir nuestros pensamientos a la mesa. En esta escena, creo que la tecnología es una parte importante de hoy en día. Y yo empiezo a todos a jugar con la tecnología. Hay muchas tecnologías realmente interesantes. Y para mí, siempre, mi parte favorita de la tecnología es el que no tengo todavía. El que trabajo. Así que estoy emocionado por los robots y la inteligencia artificial, que puede ser más de 30 años. Uno de los municipios que sueña con ser digital es San Diego César. Recientemente llegó la fibra óptica para que los habitantes de esta región del país naveguen por internet de alta velocidad. Veamos esta nota. Llegamos a San Diego de las Flores, en el departamento de César. Don Beto, ¿por qué se conoce como la capital cultural del César? Es un municipio que cuenta con muchos talentos de la música vallenata. Tenemos esa fortuna acá. Ok. Y con música vallenata vamos a empezar este recorrido para ver cómo funciona la fibra óptica. Aquí, Convive Digital. Hay con más velocidad, más rápido se trabaja, internet de banda ancha, lo que en mi pueblo faltaba. Lo mejor que le ha pasado al Hospital de San Diego es que ha llegado la banda ancha al Hospital del Socorro, y más en administración, porque eso es un anhelo que siempre se tenía. Es importante recalcar que el Hospital del Socorro es la única institución en salud con la que cuenta el municipio de San Diego y todos sus corregimientos. Come, come, y he sido con una plaqueta. Cinco, cinco. Ahora que contamos con el internet de alta velocidad, tenemos acceso y es mucho más rápido frente a la consulta de antecedentes para los ciudadanos y vehículos, ya que anteriormente era muy demorado. Internet le ha cambiado la vida al pueblo sanigano significativamente porque las instituciones están correlacionadas. Si necesitan información de la alcaldía, mandan el correo al colegio, el colegio le manda por el correo la información a la alcaldía. No hay que ir a la calle, no coger para la alcaldía ni para el hospital. Aquí en San Diego, desde hace 16 años, tenemos al servicio una biblioteca pública. Contamos con 15 computadores conectados al internet gracias al Plan Nacional Fibra Óptica. Ha cambiado el nivel de vida de las personas, ha mejorado la sociedad. La llegada de internet de alta velocidad nos ha servido para el despegue de las comunicaciones. Estábamos huérfanos aquí, aquí trabajamos con modem. Hoy, gracias a Dios, estas entidades del orden municipal están conectadas. San Diego vive digital. San Diego vive digital. En el barrio El Vallado, en el suroriente de Cali, lo que se respira es pura alegría. Buenas tardes, caballero. Como si que más hombre viene o no. El que la vive contagiando es un hombre que vivía a mil por hora y hoy está bacaneado con el poder de la tecnología. Se llama Juan Carlos Palacios y es el tendero más feliz de toda la ciudad porque gracias a una alianza entre el ministerio y la Fundación Carvajal, pudo modernizar su tienda. Realmente yo sin esto en este momentico no estuviera creciendo como lo estoy haciendo en ese momento. En estos seis metros cuadrados ubicados en la mejor esquina del barrio, vende 850 productos. Desde minutos celulares hasta comida para perros, incluyendo alfileres y papitas fritas. Atender clientes y proveedores y llevar las cuentas les robaba los días y las noches hasta que llegó la tecnología. Cualquier persona, mireme, cualquier persona que reciba una indicación puede manejar esto. Esto es lo más de fácil. Primero recibió capacitación y acompañamiento permanente del ministerio y de la Fundación Carvajal, que en menos de seis meses ya logró que 500 tenderos le den un vuelco fundamental al negocio, mejorando su productividad y la calidad de vida. El consejo que yo le daría a mis colegas es que realmente no lo piensen, no lo duden. Ya échenle mano a la tecnología porque con la tecnología avanzamos. Pero además recibió esta tableta dotada de un software especializado que se convirtió, como él lo llama, en su pana favorito. Con esta herramienta maneja la tienda con los dedos. Por ejemplo, puede monitorear sus inventarios y escoger cuál proveedor le da mejores precios. En el cuento de las leches, ya yo me puedo meter y allí me muestra a cuáles de los tres proveedores son los que me manejan mejor precio a mí. El que tiene tienda, que la atienda, dicen por ahí. Pero gracias a esta llave imperdible no hay preocupación para un hombre que hoy asegura que en adelante ninguno de sus sueños se quedará en obra negra. Una vez más nos alegra compartir los avances de los ciudadanos, las empresas y el gobierno al ser parte de Vive Digital. Siga conectado a nuestras redes sociales y recuerde que puede ver este capítulo en nuestro canal de YouTube, Ministerio TIC Colombia. Chao, nos vemos en la red. Vive Digital, tecnología para cada colombiano. offsetInsportnctorio.com De WhatsApp nos vemos aquí también nos vemos. Subtitulado.com Podemos dar con 설jis de Vive Digital. Podemos sigacer. Podemosledo que vamos a moved a�期60 yència. Gracias.